Estamos muy contentos de poder venir una vez más a Villángela, pero principalmente venir para mostrar el compromiso, la planificación y la ejecución de los proyectos que veníamos pensando hace un tiempo junto al gobernador y todo el equipo. La verdad que poner en valor estas obras, recién estuvimos, no ahora, hace bastante tiempo estuvimos con todos los vecinos, recorriendo y escuchándolos, por todo lo que hicimos, muy contentos con el pavimento, gobernador, el saludo de todos los vecinos siempre me daban alguna cartita para usted, nos han pedido extender unas 15 cuadras más, que es para terminar de pavimentar todo el barrio, pero bueno, poner en valor todo lo que hicimos, el trabajo, la gestión y la decisión política del gobernador de llevar adelante obras en todos los municipios, siempre transmito lo mismo, nosotros cuando entramos en cada municipio vemos carteles celestes de la provincia, eso muestra la voluntad de la decisión de que sin importar quién gobierne en cada uno de los municipios, hay obras del Ejecutivo haciendo escuelas, hospitales, pavimentos, rutas, centros de salud, espacios públicos, iluminación, y eso permite no solamente cambiar las ciudades, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, sino permite todos los municipios siendo transformados enormemente por sus intendentes, por el gobernador y por todo el equipo, y sobre todo cada una de las obras que hacemos, lo hacemos con trabajadores de la localidad. Y por último, agradecerles el esfuerzo también de que a veces el Estado llegue un poco tarde, siempre transmitimos lo mismo, el Estado es muy importante, sin el Estado no podemos transformar la vida de la gente, no podemos igualar oportunidades, resistencia está muy lejos de acá, y a veces uno piensa que solo el Estado llega a esos lugares, pero no cuando hay decisión política y una visión de provincia. Entonces el Estado y valorar el Estado es muy importante, es el proceso de herramienta de transformación más grande que tenemos y que de alguna manera empieza a equilibrar la balanza de desigualdades con la que nacemos y con la que un poco está distribuida la provincia y el país. Pero de vuelta, agradecerles por esperar, por ponerse contentos por la transformación, por venir a acompañarnos, por su amoco, que elige quién va con destinos del municipio y de la provincia. Nosotros en Villángela tenemos el gran honor de tener un Frente Chaqueño muy comprometido y fortalecido, tenemos siete precandidatos a intendentes e intendentas, candidatos a concejales, a concejalas, y eso muestra la voluntad, la amplitud y la diversidad del frente que conduce el gobernador Capitanich, pero pedirle en esta oportunidad, ustedes ya los conocerán a sus candidatos. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Saltoisadas. Somos periodistas. Asiastas. Gracias por ver el video.